Yo me estoy buscando como un árabe, árabe, mangué una modena y me le enganché, le enganché. Si tú no me crees, pues entonces ven a ver, ven a ver, con tu zapático ready pa' correr, pa' correr. Yo me estoy buscando como que vendo petróleo, tengo una casa en Dubai y un hotel en Juan Dolio, una barba giganteca que me tapa el cuello, sin composa que tú no le puedes ver el cabello. Soy pana del papá de Presidenta de Qatar, cuando se me muere alguien a la Juacbal. Tú te estás quejando que no paro de llamar, o que hay una mamadita y no te vuelvo a molestar. Que tengo... Ella es la favorita, la que canta la suerte, se mueve en su cabera como un barco en la zona. Tiene los pies descalzos como un niño que adora, y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le diga que la niña... Quiero una chica, quiero una yad, quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que no sepa mal. Que no digas que no, 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 que, que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, que baile y le rebote, bo... Ella es una guacha atrevida, le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa, te baila, te mueve, te apoya con todas esas cosas Ella pide Sr. Dissempre Tinkers, I got records on the fingers and I just can't stop Y si la ves caminando por ahí Pensará que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir quién es así Te va a decir que no puede vivir sin mí Y si la ves Yo le quiero dar En 4K Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa el piso lo trapea Esa manera que mueves tu carera Me hace que me acelera Sing this song so Grab me in plastic and make me shine We can make a dollhouse, follow your design We done just to sing this song, so Grab me in plastic and make me shine We can make a dollhouse, follow your design I'm outside and I am cheap Right outside, TT Two-turn baby girl, you know me I can't wait for you to come my way Feeling good, like I should Let me check my chest, my breath right quick He ain't never seen it in a dress like this I think I'm falling in love She said, what you know about love I got what you need This is a high girl, some of that pop got shit This is why you got a toy, a cargo ride You only got this Cooking on the table, like I'm on And don't give a damn Don't joke, the ring is so cool She's just trying to give a damn The bank, yes, come to the bank Yes, I'm gonna be here Right behind pops Just to ride in their fucking party Yeah Who's this? You know 50 kids are like the bitch's dresser Let them be Let them be They leave Peace out Club, go I got this, running me Tell me Your cage, yes, cage All of my cage, your face Pretty girl, she just wanna fall ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!